¿Tiene tres horas y nueve? ¿Tiene tres horas y nueve? Tiene tres cinco años que pertenecemos a los grupos de matrimonio gerenciales, equipo de nuestra señora. Es un gran amigo y es el ginecólogo de nuestra asociación Aroca. Y él, efectivamente, amablemente, ha querido esta noche pedir para hablarnos de cosas muy importantes, como ahora mismo él lo hace. Yo simplemente decirle que presten atención y él mismo se va a presentar. Yo lo voy a ir a presentar siquiera, porque es que el martes lo presenté diciendo que era de Madrid y resulta que no era de Madrid. Así que ya no lo presento, sino que se presente él y que gracias a él se están descubriendo muchísimas cosas. Nos trata con mucho cariño en todos los sentidos y ya todas las que van allí lo pueden decir, lo atiende perfectamente, no es muy cariñoso de tus señores y su hija igualmente. Que tienen ustedes dos ginecólogos, que los vean, su hija y él. O sea, que todas estas cosas ellos lo hacen. Sin más, don Sebastián, muchas gracias y aquí tienen ustedes su polvo de gracia. Bueno, te aclaro primero que mi hija no hay ningún lujo. Mi hija es mi enfermera especialista en psicología. Tiene el título internacional de psicólogos, concedido bajo la previsión del doctor Alexander Meister, que es el promotor que descubrió gran parte de lo que voy a decir. Yo también tuve el honor de formarme en una parcela con el doctor Meister, que es el premio Nobel de Medicina. Bueno, entonces vamos a ver. Lo que yo voy a hablar es de prevención del cáncer cervical, del cáncer de cuello. Praticiéndolo, pongo aquí. Bueno, entonces yo lo que voy a hablar es de prevención del cáncer cervical. Veo que aquí hay alguna gente joven, pero me hubiera gustado que predominantemente fueran chavadas las que estuvieran aquí. Sí, porque lo que yo voy a hablar, vuelvo a decir, es de la prevención del cáncer cervical. El cáncer cervical está producido por virus. Entonces, es muy importante porque las chicas jóvenes están muy impuestas a él, sobre todo en una sociedad con la que estamos actualmente, que las relaciones son promiscuas, abundantes y sin problemas. Entonces, voy a empezar. Vamos a ver. Bueno, lo primero que quiero hablar, esto es que muchas veces cuando hablo con el vice, bueno, el cáncer de utero, el cáncer de utero lo vas a hablar, el cáncer de prevención del cáncer de utero. No, voy a hablar de prevención del cáncer de cuello. Aquí tenéis, en esta diapositiva, presentado lo que es los genitales de una mujer. Aquí vemos, ¿eh?, que no es una mujer, el útero lo que tenemos. Ocupa la parte central y estarían los ovarios, estaría la vagina y estaría la sopa. Y aquí tenemos la vagina, que es un epitelio poliestratificado. Es un epitelio que tiene muchas capas de cerebro. Ahora lo van a ver los más detalles. Entonces, el cuello, ¿eh?, y luego el orificio cervical externo y el orificio cervical interno, esto es el endocervis. Más adentro tenemos el útero y la parte interior es el endometrio. Y, por las paredes del útero, es el endometrio. Después continúan con las trompas y, finalmente, tenemos también la vagina. Entonces, lo que es la prevención del cáncer que se puede hacer es del cáncer del endocervis y del cáncer del cuello y del cáncer de vagina. Porque son los únicos, ¿eh?, son los únicos que las células que se descaman pueden ser recogidas con unas técnicas que ahora comentaré. Porque el interior del útero, si queremos hacer una prevención, tendríamos que irnos al interior del útero a recoger células. Y, no digo más, en la prevención del cáncer de ovario, el ovario está dentro de una cavidad abdominal y no podemos hacerle una laparoscopia a la mujer y no podemos hacerle. Y, bueno, las técnicas que acá les mencionaré no son para prevención. Esto también es una mujer cortada longitudinalmente, aquí tenemos el útero, aquí tenemos el cuello, aquí tenemos la vagina, esto es la vejiga y el resto. Entonces, listo con más detalle, tenemos, lo que vuelvo a decir, el cuello, la patología cervical, y aquí esto es un epiterio pavimentoso, que es un epiterio que tiene muchas capas de células, mientras que el del cervi tiene una sola capa de células. Entonces, en esta situación, que hay una lucha de tejidos, que hay una transversión de un tejido en otro, a través de una metaflasia, es donde más probablemente pueda haber la existencia de un cáncer de cervia. Y luego, en el interior del útero, tenemos el miometrio, que es esta capa, y aquí tenemos el ovario y la trompa. Los carcinomas de trompa son muy raros, los carcinomas de endometrio también son raros. Los carcinomas de endometrio se desarrollan sobre lesiones previas, miomas. Los miomas son lesiones veninas, que pueden ser intramurales, pueden ser peliculados dentro de la cavidad, peliculados fuera de la cavidad, peliculados desde el marido, o también pueden ser en el mismo cuello. Entonces, sobre estos miomas se puede desarrollar un tumor maligno, que es un leño mio-sarcona, que es un tumor de alto potencial de malignidad. Pero esto no se puede hacer prevenido. Tampoco podemos hacer una prevención, digamos, de masa, del carcinoma de endometrio. Aquí tenemos representado un carcinoma de endometrio, y como podríamos diagnosticarlo, es haciendo un legrado, o sea, por medio de una legrada, un kereta, que se trata el tejido, y este tejido, o sea, el patólogo lo procesa, por lo cual se tiene un tipo de cambio de alimento. Preventivamente tendríamos que hacer un legrado de áncer, o un microlegrado, que eso sí se puede hacer en consulta, pero sería de costes muy elevados. Es una técnica de costes muy elevada. Luego, el cáncer de ovario, ¿eh?, es muy, muy difícil de diagnosticar, pero de hacer prevención, bueno, imposible. El cáncer de ovario, cada vez más, cuando se viene en consulta, ya en inmunal diseminación, ya da lugar a que haya metástasis. Porque hay una riquísima red linfática, que las células cancerosas inmediatamente ingresan en esa red linfática, y van a otros órganos de módulo. Entonces, que cuando se diagnostica el cáncer de ovario, pues ya hay células cancerígenas, procedentes de ovario, que han ido a otros órganos. Entonces, el héroe es un cáncer de ovario, que solo es diagnosticable por métodos de ecografía, aquí tenemos una ecografía, donde ya vemos esta situación, que es un cáncer de ovario, o por medio de la resonancia magnética, o de tal, que aquí tendríamos también un cáncer de ovario, y que ya es un cáncer clínico. El cáncer de ovario, esto, el cáncer de ovario se da en personas mayores, ya en mujeres de 65 o 70 o más años. Entonces, esto tampoco se puede prevenir, no se puede hacer una técnica, porque esto está fuera de la vagina, y es ya un epitelio pavimentoso poliestratificado. O sea, que tiene una capa de queratina, que nos impide hacer una toma. Es distinto la vagina, porque la vagina es la célula cancerosa que se desprende, se muestra con todas las demás, y en la toma de citología, podemos tener células prendidas en cáncer. Mientras que en la vulva, tendríamos que hacer un raspado de toda la vulva, y para poder coger células cancerosas. Porque además, están en las capas basales, y es bastante difícil. O sea, que la prevención del cáncer de vulva, tampoco es viable, porque no reúne los requisitos. Lo que sí, yo le aconsejo a todas las mujeres mayores, es que se vigilen sus genitales externos. Que puedan llegar a un diagnóstico de un cáncer de vulva, como en este caso, que es un carcinoma muy, muy incipiente, en el cual sí puede tener solución. Y no esperar, esto es lo que decía, que esto es un cáncer de vulva, la zona de cáncer de vulva, pero está protegida, la piel, esto es un corte histológico, en toda la piel, está protegida por un epitelio de células queretrizadas. La parte más superficial es normalita, que el cáncer de vulva está en profundidad. Lo que hay que aconsejar a las mujeres, que no acudan al médico en estas condiciones. Yo he visto llegar a mi consulta, no han hablado antes de... Yo he llevado la responsabilidad de la consulta de oncología ginecológica, de prevención del cáncer, de los tindagos Ramón Jiménez. Entonces, desgraciadamente, más de una vez, más de dos, me han llegado a mi consulta a las mujeres en estas condiciones. Con un cáncer de vulva, ya en estadio, que han dado cuatro, y que prácticamente no tienen ninguna solución. Bueno, entonces, como he dicho, lo que voy a ir, entrando ya en el tema, lo que voy a hablar es de una prevención, que sí se puede hacer, la prevención del cáncer de cerebro, del cáncer de cuello, y del cáncer de los cerebro. Si no se llega a hacer esa prevención, nos podemos encontrar un tumor, un cáncer cervical, donde vemos, esta es la vagina, y hay una enorme tumoración que todo se ocupa, esto era el cuello, una enorme tumoración, un cáncer de epidermoide, eso. Gracias a Dios, gracias a la citología y a la cortocopia, y a la prevención de cáncer, ya es raro ver carcinomas de tu tipo, que además tiene una enorme agresividad. Bueno, entonces, ¿qué requisito requiere el diagnóstico precoz para que sea aplicable al cáncer de la enfermedad? Tiene que ser, para que haya un diagnóstico precoz, tiene que ser un método sencillo, que sea sencillo de aplicar, que en una consulta se puede hacer y que no requiera mucho tiempo. Tiene que ser eficaz, que de dado unos resultados eficaces, para que sea rentable, y tiene que ser de coste reducido, o sea, que no se puede emplear grandes o como podría ser la prevención del cáncer rectal, que repetiría una colonoscopia, y entonces no se puede hacer extensiva a toda la población. la citología reúne que son requisitos. La citología es una técnica útil, es indolora, es rápida, es sencilla. Entonces, simplemente, a la mujer se le sube sobre una camilla de exploración, se le pone un espéculo y se hacen tres tomas de muestras para llevarla a eso. Una es la toma de fondos de vagina, que se hace sobre la cara lateral de la vagina, otra es el anandamento de hervidas, dando un giro con la espátula de aire de 360 grados y finalmente se hace una toma de conducto endocendical, o bien con un palo, o con una trunda, o bien con un cerimito. Y también, si es una mujer que se sospechara que pudiera tener un cáncer rectal, también se puede hacer específicamente una toma de fondo vaginal, pero vamos, no a la prevención del cáncer endometrio, no se puede hacer específicamente con esta técnica. Eso se lleva al cristal, el cristal se fija y posteriormente se tiñe con el método de Papa Nicolau, metiéndolo a una serie de pinciones, de hematoxilina, de oranje y de atletismo. Bueno, lo que he dicho del episterio pavimentoso, es un episterio de la vagina que también cubre el cuello, es un episterio que tiene varias capas de célula, o sea, es como un muro donde tenemos una capa de células basales, una capa de células parabasales, una capa de células intermedias y una capa de células superficiales. Estas células se van desprendiendo y de acuerdo con el ciclo en el que está la mujer, pues hay mayor presencia de células superficiales, de células intermedias o de células paratrofundas. Si la mujer es mayor, que ya no tiene etrógeno, porque esto prolifera la vacía de células de los estrógenos, lo que nos encontraríamos serían las capas profundas, o sea, es un episterio adelgazado en el que sólo habría células profundas. Entonces, cada célula que se desprende tiene unas características específicas, la célula basal es pequeñita, en vez de va creciendo las células, se van también piñendo de rojo como de azul, con la matosilina, y en cambio el núcleo cada vez va siendo más chico. Esto es un episterio normal, donde vemos las capas de células profundas, las intermedias y las superficiales. Y aquí no hay que la estrenización porque el episterio es una mucosa y no está que la estrenizada como estaría de la piel. Si fuera la piel, con el cáncer como he dicho, aquí habría una capa de células que la estrenizada. Entonces, las células superficiales, como he dicho, se ven distintos núcleos o adhesivo y disminuyendo mientras que el tamaño del citoplasma va creciendo. Como ejemplo, aquí tenemos de lo que veo yo en el microscopio de las células normales. Estas son células profundas, estas serían también células profundas, basales, estas células son células intermedias, estas serían células superficiales epinóticas. A medida que va habiendo más cantidad de estrógeno, hay mayor cantidad de células superficiales. En los informes que si alguna os lo tenéis o la he visto, con el índice epinótico que es la proporción de células profundas superficiales y hipinóticas. Entonces, la citología es un método muy bueno para el diagnóstico precoz del cáncer. Por tanto, lo que trata la citología es de detectar células precancerosas porque no se pasa de hoy no cuento sin tarde y mañana me levanto con cáncer. Es decir, hay un proceso de evolución para que aparezca un cáncer. Entonces, hay que un periodo de transformación que eso puede ser de cinco años. Entonces, lo ideal es ver o no ver y diagnosticarle cuando tenemos una lesión precancerosa, una displasia. Entonces, con estos métodos de la citología se ha logrado reducir la contrariedad del cáncer cervical en un 80%. Entonces, antes, hace 30, 40, 50 años, el cáncer del cervix era el cáncer por el que morían mayor cantidad de mujeres. Hoy día, gracias a Dios, gracias a la prevención del cáncer, eso prácticamente está superado. Entonces, como decía, no aparece el cáncer de la noche a la mañana. Hoy no nos acostamos sin tener cáncer y que todo sea del himno y mañana nos levantamos con un cáncer. Aquí pongo esta desopositiva con un ángel y hay una evolución desde el ángel hasta que no le van saliendo los puernitos y van desapareciendo las sardas. Entonces, el cáncer de cervix hasta hace unos años no se sabía por qué se producía. Entonces, antes he mencionado a Alexander Meiser, premio Nobel de Medicina de hace 3 o 4 años. Este hombre fue el que descubrió que el cáncer del cervix está producido por un infección de un virus. Por tanto, es realmente una enfermedad venérea porque se contagia a través de las relaciones sensuales. Entonces, de estos virus hay muchas especies de virus. yo cuando lo explico a las mujeres digo, mira, esto es como que tiene un perrito. Si tú tienes un caniche, pues no hay problema. Si a ti te ataca un caniche, no hay problema. Si te ataca un ropaile, ojo, ojo, que un ropaile o un hueso puede producir que te ataca. Entonces, dentro de los virus hay algunos que son de bajo riesgo, que son el 6, el 11, el 42, el 43, el 44, pero hay otros virus que son de alto riesgo, el 16, el 18, el 35, el 37, el 34, son un ser de ellos. Entonces, la evolución que pueda tener si la infección que te ataca es un caniche o es un ropaile, el pronóstico es muy distinto. Si te ataca un virus de alto riesgo, lo más probable es que la lesión regrese, pero si el ataque es producido por un virus de alto riesgo, tiene bastante posibilidad de evolucionar hacia un cáncer. Entonces, las mujeres que están más expuestas a tener esta patología son aquellas que tengan unas relaciones sexuales, una pareja fija y eso, y menos las mujeres que ya tienen cierta edad que ya no tienen ni relaciones. Entonces, los tipos de virus algunos virus producen pequeñas pequeñas los virus de alto riesgo pueden producir algunas pequeñas infecciones cutáneas, pequeños papilomas, y entonces los virus atacando la mucosa o atacando incluso el exterior de los genitales. Por supuesto, también la boca, labio y demás, como vamos a ver más adelante. Entonces, los virus de alto riesgo, sobre todo el 6 y el 11, lo que van a producir son lesiones de rugas genitales y lesiones de displasia leve, que son lesiones de bajo grado, son leves, mientras que los de alto riesgo, 16 y el 18, que son los más frecuentes, pueden producir displasias graves, displasia empoderada que van a progresar graves y transformarse en un carcinoma de esos. Y ojo, ojo, que cuando hay una infección por la TPUV está infectada de ella, pero también está infectado él. Afortunadamente, los hombres tenemos la suerte de que el cáncer de pene no es tan frecuente como el cáncer de vagina, pero si hay una infección de alto riesgo en una mujer, su pareja también tiene que ir al urolólogo porque tiene el riesgo también de tener un cáncer de pene. También, por actividades sexuales extrañas, es posible que la transmisión sea a otros órganos, a otras zonas, como el ano o como la hoja. Bueno, aquí tenemos al señorito virus, que es un de esto que está aumentado considerablemente. Esto es una imagen con un microscopio electrónico donde se ve la partícula vírica y aquí tenemos otra imagen del microscopio electrónico con la partícula vírica, otra imagen más con partícula vírica del HPV. Aquí no podemos saber si es un 6, un 18, un 36, un 15. Hay unos métodos específicos de detección que identifican específicamente qué tipo de virus es. Entonces, cuando se detecta por citología una lesión o por post-Covid una lesión sospechosa, es necesario hacer una identificación del virus para saber a qué atenerlos. Entonces, esto está representado en el ataque de un virus, aquí tenemos el virus, está la célula, una célula está con un aumentado, entonces el virus que va a permitir que va a atacar la célula. Entonces, aquí tenemos una imagen del microscopio electrónico, esta es la membrana de una célula, o sea, la célula, digamos, el cuerpo de la célula, sería aquí, y esto es la membrana de la célula y vemos cómo los virus están entrando en el interior de los requisitos de la célula. Entonces, ¿qué es lo que hace este virus? Este virus es como un niño que sale del colegio e intercambia los cromos, intercambia sus cromosomas con los de la célula huésped, le excede cromosomas, le excede partículas de sus cromosomas, eso, con toda la serie de visión que estamos viendo, que se identifica una persona por el DNA, el DNA está producido, o sea, dentro de la célula tenemos 48 cromosomas, uno de estos cromosomas, una partícula, si la de la célula vemos, pues está compuesta de multitud de aminoácidos, entonces, lo que hace el germen, el virus, cede parte de su cadena cromosómica, rota la cadena cromosómica y parte, la cede a la célula huésped, con lo cual la célula huésped ya no es originaria de la persona, sino que es una célula que digamos sería hija de la persona y del virus. Aquí tenemos partículas de virus con roturas de partículas, ¿eh? Entonces, aquí tenemos representada la zona del canal endocérvica que es un epitelio, como he dicho antes, de una sola capa de célula, estaría aquí y aquí tenemos el epitelio de un paventoso que sería este. El ataque casi siempre es en la zona de transición, en la zona donde normalmente lo que debería serían una metaplasia que es una transformación de un epitelio endocérvical hacia un epitelio de un paventoso. En estas zonas entonces puede atacar el virus, ¿eh? El virus ataca la célula, se mete en su interior y entonces provoca una lesión que sería ya se puede transformar en un cáncer invasor. Entonces, aquí tenemos las partículas que están atacando las células normales, ¿eh? Estas células ya empiezan a ser células discarióticas, ¿eh? Hay una miscariosis, hay un cambio de la célula y aquí ya tendríamos las células ya hijas del huésped y del virus, ¿eh? Aquí tenemos una citología, una célula suelta, donde se ve claramente las alteraciones producidas inicialmente por el ataque del virus, ¿eh? Entonces, hay una duplicación de la célula, hay una célula coliocítica. Vuelta a representar lo mismo, el ataque del virus a la célula, ¿eh? Y las células que van a transformarse y ya el ADN de esta célula ya es parte del ADN del huésped y parte del ADN de la potencia propietaria, ¿eh? O sea, que serían células que ya no serían como la célula original que sería esta la de la célula sucriptiva. Lo mismo es la presentación del ataque del virus y la displasia. Y en un momento, cuando esto sería un epitelio normal, un epitelio atacado, sería una displasia leve, entonces sería una displasia moderada y un cáncer homicidio. Y cuando este cáncer homicidio, que ya son células cancerosas, rompe la membrana basal, ya empieza a convertirse en un cáncer porque a 5 milímetros de profundidad pasan los vasos. En el momento que esto rompe un vaso, pues ya tenemos un cáncer porque hay una diseminación de la célula cancerosa hacia todo el tejido. O un vaso linfático o otro. Entonces, la citología, o sea, lo que podemos encontrar en citología o las etapas que he dicho de esto sería una displasia leve, una displasia moderada, una displasia intensa, un carcinoma in situ, un carcinoma invasor. Esto es una progresión de la lesión. No sé, vuelvo a decirlo, hoy no me acuesto sin cáncer y mañana me levanto con cáncer. Esto, la displasia leve, entonces, la citología, lo que yo encuentro en el microscopio, lo que yo veo en el microscopio, digo, este estudio citológico es compatible, por las características de la célula que veo, es compatible con una displasia leve, con una displasia moderada, con una displasia grave, o con un carcinoma in situ, o un carcinoma invasor. Entonces, aquí tendríamos el corpidológico de un carcinoma in situ, donde todo el espesor, todo el espesor, es célula cáncer mientras que las anteriores no hagan la displasia, no está afectado el corpidológico. Me voy a traer más diapositivas, pero no, no, tampoco le interesa. Entonces, aquí lo que sí he traído está donde hay una rotura de la membrana basal, ¿eh? y el carcinoma, y ya estos son células cáncer que nos trae, ¿eh? Estas células cáncer que nos han roto la membrana basal y están, esto es una microinvasión, ¿eh? Aquí se ha roto la membrana basal y esto sería ya un microcarcinoma, ¿eh? Lo que yo veo, esto, pues, las células que estoy viendo serían de una displasia leve, estas serían también de una célula de una displasia leve con unos núcleos de una ventana que ya meten por menores de cómo son porque no van a lugar. Esta sería una displasia moderada, esto sería de otra displasia moderada, esto sería una displasia grave, esto también sería, esto ya sería un carcinoma in situ donde el tipo y el tipo se considera el enteo de plama y el núcleo es muy grande. Esto sería también otro carcinoma in situ, ¿eh? Y aquí tendríamos un carcinoma in situ pero que ya empieza a diferenciarse. Ya hay células en renacuagos que son las características ya del carcinoma invasor, ¿eh? Otros hay células en renacuagos y aquí tendríamos ya un carcinoma invasor y aquí tendríamos ya un carcinoma invasor con las características de células, ya hay mutilucleación, hay gigantismo, etcétera, etcétera, etcétera. Además de la citología y de la prevención de cáncer, a ver, hay una cierta la pasación como la verdad que hay, o de hecho citología, os habréis contado que menciono mucho la presencia del vacilo de doble. Los vacilo de doble son normalmente lo que tiene toda la mujer, debe tener toda la mujer para mantener un pH ácido en la vagina que impida las infecciones. Entonces, produce una citolisis porque el citoplasma de la célula lo destruye y entonces el glucógeno de esas células lo transforma en ácido láctico por lo cual el pH de la vagina es ácido. Pero también hay veces que encuentro otras cosas en la citología como puedo encontrar candida albican o esporos de candida albican como son estos. Puedo encontrar también esporos de turbulatas, de turbulopsis, puedo encontrar leptóctris, puedo encontrar infecciones víricas, perdón, bacteriológicas, puedo encontrar tricomonas, vaginalis o puedo encontrar infecciones por el externo, otro virus que es el herpes. También, y esto sería la presencia del cobiocito que es por la infección del HPV. Bueno, entonces, las consecuencias del ataque del virus de la infección puede ser que produzca si es de alto riesgo, si es de alto riesgo, pero vamos, puede producir lesiones precancerosas que pueden retroceder, que pueden evolucionar o pueden también a la larga producir un cáncer de cervix. Esto es, o esto suele ocurrir a los 10 o 20 años del primer contagio pero el HPV. Por tanto, digamos, tenemos tiempo más que suficiente de diagnosticar la infección precancerosa porque desde el primer ataque a que ya se le ha formado un cáncer, la evolución media es eso, de 10, de este año más bien, yo diría sobre los 10, 15 años. Y si es de bajo riesgo, lo que no va a producir son alteraciones en el perrugas y distantes, que puede ser en el interior de la palina, en el cuello o también por fuera, labios menores y por fuera, digamos, veremos imágenes de ellos. O en el hombre, en el pegue, que también con mucha frecuencia. Entonces, ¿cómo se debe hacer la psicología? Esto es muy importante y esto, sobre todo, lo quiero remarcar porque Antonio muchas veces me viene muy impresionado y me trae mujeres a la consulta que no deberían de venir. Porque estamos hablando de que la prevención de cáncer cervical es para mujeres jóvenes. Yo aquí no veo demasiadas mujeres jóvenes, pero creo que esto lo van a transmitir por televisión y entonces espero que en la televisión la vean muchas mujeres jóvenes. Entonces, esto va dirigido por ustedes, para ustedes, chavalas. Esto es para ustedes. Entonces, la psicología se debe realizar desde el inicio de las relaciones sexuales, ¿eh? No antes de un año o de haber mantenido relaciones sexuales. Porque se supone que al año si ha habido alguna infección ya se puede detectar. Antes de los seis meses sería imposible detectarla. Y se debe hacer con una periodo final. Si se tienen relaciones sexuales hoy con Pepito, mañana con Juanito, pasado mañana con Martulito, pues eso es una relación es una conducta de riesgo. Entonces, son parejas promiscuas, por la cual parejas promiscuas se debe hacer la psicología anual. También se debe hacer la psicología anual en aquellas personas que tengan antecedentes de enfermedad de transmisión sexual o en aquellas parejas que 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 también sean autoinmunes o sea que tengan un factor de inmunidad bajo. Entonces, también lo que en relación a mi viernes debemos decir la paciente que lleve sean portadoras de un DIN también debe hacerse la psicología anual y sobre todo y sobre todo que hay muchas veces que me llegan mujeres a las cuales le han colocado un DIN debe hacerse la psicología antes de ponerse el DIN porque si hay lecciones precancerosas a la célula precancerosa en el CERVIS y le ponen un DIN pueden arrastrar esa célula precancerosa hacia el interior del endometrio y provocar ahí un problema. Entonces, la psicología ya no no ha lugar no ha lugar a partir de los 65 años en todo caso a partir de los 65 años hacerse una psicología cada 4 años y las mujeres normales que tienen dos psicologías consecutivas normales ya no necesitan hacer la psicología hasta pasados dos años o sea, cada dos años. Por tanto, por favor, Antonio no hay vida de psicología con aquellas mujeres que tengan más de 65 años en todo caso una sola vez pero nada más y esta mujer lo que sigue en las mujeres mayores de 65 años deberían un espejito en cuidarse a los genitales externos y ante cualquier duda o cualquier cosa extraña que vean decirle a Antonio Antonio quiero que me vea un dinero con los dos ¿vale? Entonces, otra cosa también hay veces que Antonio me ha llevado mujeres que no tienen útero porque se le ha hecho una intelectomía total entonces no hay lugar a hacer una prevención del cáncer de cuello de una mujer que el cuello de esa mujer puede estar en la basura hace mucho tiempo porque se le ha hecho una intelectomía total pero hay una mujer que se le ha hecho una intelectomía conservando el cuello que ya no hay tanta pero hace unos años se le ha llevado mucho la conducta de hacer una intelectomía subtotal cuando la intelectomía es subtotal sí es necesario hacerlo con la citología ¿eh? y otra cosa la citología no se debe hacer después de inmediatamente después de un parto mi consejo es esperar dos tener dos reglas dos ciclos normales porque se puede confundir la presencia de células inflamatorias los grandes patrófagos se pueden confundir con células que no hay entonces hay un susto la mujer que no hay lugar entonces aquí tengo este gráfico de las incidencias tenemos que el cáncer es más frecuente en la edad de los 35 años o sea que este grupo de mujeres desde los 20 a los 35 años son los mayores beneficiarios de la prevención del cáncer de la vida porque a partir de los 60 o 40 años ya disminuye la incidencia considerablemente entonces la citología es un método infalible para el diagnóstico precoz del cáncer no la citología es un buen método es reúne las características de sencillez de ser barato pero y es eficaz pero no al 100% la eficacia de la citología es alrededor del 80% hay un 20% de citología que la mujer tiene una lesión premanigna pero que no suel puede detectar ¿por qué? porque la zona donde se desprenden las células cancerosas o percancerosas puede ser muy pequeña y eso se va diseminando eso es como si cogiéramos en un en un arenal tiráramos un un mano la mano llena de arena de otra clase arena ceñida azul y la removiéramos si eso no ha sido removido suficientemente puede o podemos coger arena de una zona donde no esté contaminada por la arena por la arena azul por tanto la citología puede tener fallos ¿eh? pero ahora si este porcentaje del 80% hacemos una nueva citología y a los dos años ya sería muy difícil que si nos hincapé dos veces y si a esto demás le sumamos la corposcopia que es otro método de diagnóstico precoz pues ya el porcentaje de acierto sube bastante esto es el otro método la corposcopia la corposcopia se hace mediante un aparato que es como un microscopio donde yo yo sistemáticamente hago un corposcopio cuando hago la toma citológica entonces el corposcopio aumenta considerablemente la imagen se tiñe con ácido acético que produce una vasocotrición y entonces puedo ver lesiones que también son compatibles con lesiones precancerosas entonces las imágenes corposcópicas son corposcópicos normales o puedo encontrar un epitelio blanco un epitelio plano una glucoplasia en fin las terminologías no las voy a mencionar pero por la corposcopia también podemos encontrar lesiones lesiones que dan solo de aquí sobre todo cuando hay una citología normal la corposcopia nos orienta a dónde hacer la biosea aquí tenemos un cuello que es un cuello normal no hay ninguna imagen atípica en ese cuello en ese cuello por el contrario tenemos una zona de eucoplasia una zona más clara en este otro tenemos un teago de una banda no esto es un mosaico donde hay también puede aquí a ver se hace una biosea y puede haber una desplaza leve moderada grave la corposcopia es lo que nos orienta a una especie de lo normal o especie de lo normal aquí tenemos otra corposcopia donde vemos uno a un cuello y donde hay dos lesiones que entonces haciendo un test de Schiller que estiñendo el cuello con una solución yodada encontramos la más destacada de estas lesiones aquí tenemos otra lesión también aquí hay una lesión circulcrita que cuando teñimos con un hacemos el test de Schiller pues vemos que esta zona no se ha teñido es un emetidio patológico y dentro del cepillo patológico hay una zona más sospechosa tenemos aquí otro cuello con lesiones que es esto mismo con trajetes de Schiller pues está perfectamente delimitada la lesión y en este otro pues lo mismo aquí tenemos una zona de punteado también la corposcopia esto es un cuello de una zona de una persona mayor donde hay subcursiones hemorragicas esto es muy pedido muchas veces las mujeres mayores cuando les llevan el informe me llaman y se producen hay que decir que tengo subcursiones hemorragicas esto es que el espéculo rosal como el epitelio solo tiene la capa de células basales y paravasales con el simple roce del espéculo se produce microhemorragia entonces una vez localizada la lesión en el corposcopio se procede a hacer una biose la biose se hace con una pinza saca bocado o se puede hacer con un bisturí eléctrico con un aso de platino como de bisturí eléctrico entonces se saca la zona sospechosa y se pilla y repartó la estudia para diagnosticar si es una displasia leve moderada grave carcinoma en sitio o microinvasor esto es con una pinza con el sal de bocado se toco en un trozo entonces hemos hablado y vuelvo a insistir que podemos un epitelio normal donde está la célula que ya hemos visto de distintos tipos una displasia leve donde hay una célula ya con unas características específicas el epitelio también va modificándose tenemos una displasia moderada tenemos una displasia grave y ya tenemos una displasia grave o un carcinoma in situ y ya un carcinoma in pasor entonces desde el epitelio desde la displasia leve puede regresar puede progresar hacia carcinoma in pasor pero lo que no hay regresión es de una displasia grave hacia un epitelio normal si puede haber regresión esto es porcentaje de regresión si puede haber regresión desde una displasia leve hacia un epitelio normal pero no desde una displasia moderada menos probable y casi improbable desde una displasia grave entonces tenemos aquí que el 60% de la displasia leve en los CIN1 o de las infecciones por HPV el 60% pueden regresar espontáneamente a los 2 o 3 años o sea que podemos haberle hecho un cultivo a una mujer haberle tenido un cultivo una identificación de HPV a una mujer y decirnos que hay un virus de tal cual de las características y a los 2 o 3 años la repetimos y puede haber desaparecido pero el 15% progresa en 3 o 4 años en otras diapositivas hemos visto que puede ser hasta 20 años yo no creo que sean 20 años va a haber un intrino máximo de 10 años de progresión entonces pues el 15% progresan y de este 15% el 30% entre el 70% ya progresan y hacen un carcinoma un virus que pasó estos son los contagios efectuados por los virus antorrientes sobre todo el 16 y el 18 entonces ¿qué tratamiento hacemos cuando encontramos una displasia leve diagnosticada ya por la anatomía patológica en los casos de una displasia leve se trata con crioterapia esto es un apareto especial con un medio de un gas que lo enfría lo congela la punta se lo pone en el cuello y entonces provoca una congelación de esa zona de tejido también se puede hacer por electrocoagulación o sea quemando achicharrando esa zona la crioterapia es un método muy sencillo se hace la consulta aquí pone que no tienen que realizarlo los médicos eso será en otros países en España es obligatorio que la haga el médico o sea no puede hacerlo una enfermera el equipo es muy simple y dice eso la crioterapia que también se puede hacer en la consulta generalmente por electrocoagulación el sangrado es mínimo porque se prueba al mismo tiempo se produce una amostracia y luego la acognización que ya es quitar lo que hacemos cuando diagnosticamos una por corposcopia la lesión lo que se hace es lo mismo que hacéis cuando tenéis una manzana podría porque que hacéis cuando tenéis una manzana podría cogí un cuchillo y le quitáis en profundidad la zona mala y os coméis el resto aquí le quitamos la zona mala y lo dejamos y no lo comemos entonces las infecciones por el virus del papiloma de la especie benigna la liche lo que sí nos puede provocar son otro tipo de lesiones como puede ser pp pequeños infecciones por hpv condilomatosis externa condilomatosis vaginal de vulva incluso de las piernas condilomatosis tenemos aquí de la zona de vagina de los labios mayores estos son los labios mayores y esto también con condiloma aquí hay un gran condiloma intravaginal y si eso no se trata no se cura no eso la condilomatosis puede llegar a estas proporciones que hay veces que había una enorme duda de si esto es una condilomatosis o es un carcinoma de vulva también pueden estar afectados por los condilomas de los sitios varones aquí tenemos un pene con condilomas otro pene con condilomas y otro adentro y condilomas en vulva en genitales externos estos son perianales aquí tenemos un condiloma en vulva y aquí otro aquí tenemos nuevos condilomas en pene aquí con un condiloma en pene muy aumentado y también por prácticas sexuales anormales pues también puede haber condilomas en labios en la lengua en labios y en bajo la boca incluso en el paladar ¿qué hacer? ¿qué se puede hacer? aparte de la prevención ¿qué podemos hacer? esto está producido por un virus por tanto también podemos actuar en chicas muy jóvenes para prevenir ese cáncer para prevenir los cánceres para prevenir la infección entonces hoy día ya está extendida la práctica de la vacunación para a las chicas jóvenes alrededor de los 15 años que se les hace una vacunación en el colegio por lo cual se previene lo que se hace es intentar o sea meter un virus atenuado un virus atenuado se introduce en el interior del organismo el organismo reacciona contra ese virus produce anticuerpos contra ese virus de modo que cuando hay un contagio contra ese virus el organismo reacciona y no ha lugar a que se produzca la infección hoy día esta práctica está extendida en todos prácticamente en todos los países civilizados hay zonas en azul están las zonas donde ya actualmente se está practicando la inmunización entre niñas entre 9 y 20 años y aquí está la incidencia del cáncer de cervix en los países que nos han protegido la mayor incidencia en la roja y lógicamente es mayor en la zona donde no se está practicando la prevención bueno pues con esto termino si hay alguna pregunta yo tengo dos tres hijos dos varones y una hembra la niña si está vacunada es conveniente o podría ser factible vacunar también a los varones no se le está vacunado si ellos no tienen el cáncer de cervix pero si les podría proteger del virus del papiloma si teóricamente si pero vamos lo que se está llevando actualmente en España en la práctica es la vacunación de las mamás efectivamente si vacunáramos a los varones el varón no tendría la posibilidad de transmitir virus porque también estaría inmunizado la la inmunización por esto es cosa de dos alguna pregunta más bueno yo cuando me petinizo esta enfermedad siempre ha existido o en la antigüedad es que no se conocía porque no había método no si esto ha existido siempre toda la vida la gente ha muerto de cáncer lo que pasa es que no se sabía de qué tipo de lo producía y yo yo les digo cuando yo asistí a la vez que el doctor Maize el doctor profesor Maize presentó su primer trabajo sobre la investigación del virus eso que dijo por primera vez de yo en mi vida que el cáncer estaba producido por un virus la reacción que tuvimos en general bueno esto sería tradiciéndote que el cáncer está producido por un virus hasta que ya con una y otra y otra y otra fue la total evidencia pero cuando esto yo estoy hablando de ahora 30 años pero yo yo he estado trabajando trabajando en Juan Ramón Jiménez y antes en Eloy 32 años o sea cuando yo llegué al hospital a Eloy el concepto que tenía yo de cáncer de Servi no tenía absolutamente nada que ver con el virus ni nada de nada o sea veíamos como que se le daban chicas jóvenes que tenían cáncer como por un tubo porque era raro un mes que no operábamos tres o cuatro y hacia la prevención y esto a todos los factores de prevención el cáncer de Servi prácticamente ha desaparecido ¿es un fallo de fenómeno? no, no no es un fallo de fenómeno es que el virus ataca a la célula y le cede parte de su material genético a la célula con lo cual esa célula ya no es el material genético de esa célula ya no es el de la célula madre sería el de la célula madre más el que tiene porque los enteros están en constante reproducción la célula parte de esa de la membrana basal esas células están constantemente reproduciéndose si a esa célula le ataca un virus entonces la célula que reproduce ya no son células normales son células con el ADN modificado por el virus por el virus del HPV Sebastián ¿no? las mujeres que tienen miomas ¿cuál es el de la célula? vamos a ver las mujeres no tienen nada que ver una cosa con otra las mujeres que tienen miomas el mioma es un tumor teniendo como he dicho pero dentro de esos miomas pueden degenerar pueden degenerar hacia un leido miosacoma entonces si una mujer que tiene mioma y entra menos pausa ese mioma digamos se queda ya paraíto y se queda eso pero una mujer con ciclos todavía puede tener eso entonces una mujer que tenga mioma y que está hecha cerca de la manioma en pausa que le propongan operarse yo soy partidario de eliminarlo porque siempre lo mío más es una bomba de relojería que se puede transformar gracias a Dios es muy muy poco frecuente el leido miosacoma pero cuando se presenta uno hay que atarse lo macho ¿hay otra evidencia científica de que otros determinados virus fueran causantes de otro tipo de tumor bueno puede haber patologías ginecológicas que es lo que es mi campo que yo conozco el cabezete es el virus el HPV hay otros virus que son otras lesiones yo por ejemplo soy portador del virus del herpes yo tengo un herpes virus de herpes en los labios y cuando llega el verano o cuando tengo alguna preocupación pues hay un cambio en mis labios y me aparece una úlcera que se me pone el labio hecho una porquería si hay evidencia científica de que esos virus otro tipo de virus deberá ser otro tipo de tumor que no se hace por ejemplo el polio de bueno concretamente estos virus pueden o sea los virus de la piroma pueden producir cáncer primordialmente de vagina esto de cervix pero también he dicho que puede los virus de los virus venignos pueden producir con dilomas en pene y con dilomas en boca y con dilomas en la boca teóricamente teóricamente también podría producir cáncer es un campo que yo no desconozco porque no es mi campo ¿alguna pregunta más? bueno si no hay ninguna pregunta más voy a leer una carta que yo le di al señor alcalde de esta población al que no tengo gusto de conocer pero creo que estoy obligado a leer esta carta la carta va dirigida al ayuntamiento de Rociana al señor Cárdenas de Bonamaro vuelve a Betán y pone muy señor mío como puede comprobar con mi membrete soy médico estando mi actividad profesional privada dedicada exclusivamente al diagnóstico precoz del cáncer genital hace unos años me cuidaron del SAC donde desde 1972 presté mi servicio como responsable de la Universidad de la Universidad General de Huelva primero en el Manuel y después en Juan Ramón Jiménez donde entre otras cosas logré implantación y posterior finalización en la provincia de la prevención del cáncer y el medicinio económico yo estoy orgulloso y plenamente satisfecho por esta labor que al fin y al cabo fue parte de mi trabajo no siendo mereceroda de ningún tipo de reconocimiento les pongo esto para resaltar la labor desarrollada por un ciudadano de su municipio don Antonio Rodríguez carillosamente conocido por Antonio Tieto este hombre sencillo humilde que se ganó la vida con los clientes completamente ajeno a la sanidad sin apenas preparación fue capaz hace unos años de poner en marcha la situación de la Luciana contra el cáncer organizando múltiples actividades para ayudar al fondo y después a pesar de su edad tiene 78 años creo echándose de espalda un trabajo pesado con un entusiasmo y alegría digno y admiración desde hace años cada semana en un micrófono que también paga él trae a vuelva cinco o seis mujeres a mi consulta del doctor Sánchez Pajares donde le hacemos los controles para la reprehensión del cáncer ginecológico mamario el secreto médico me impide dar datos pero les aseguro que gracias a la generosa labor de este hombre un buen número de ciudadanos de su municipio han salvado su vida o se le ha solucionado una serie de patologías menores por otra parte no se ha limitado esta labor no sé exactamente cómo lo tiene organizado porque no se infana de ello pero tengo entendido que también tiene organizadas campañas contra el cáncer de otros órganos pulmón ganíquen próstata etcétera haciendo viajes semanales autos de quino opino que este hombre en vida el municipio que usted representa debería mostrarle un merecido reconocimiento por lo que le grido como alcalde que lea esta carta en el próximo consistorio con mi propuesta de organizarme un menaje a ser posible en un acto del que quede memoria en el vuelo para que sirva de ejemplo a la futura generación por supuesto puede contar con mi colaboración pido un aplauso para ustedes no esperaba esto la verdad por mi madre que yo no se viene de la carta pero bueno muchísimas gracias a usted siendo con todo mi cariño porque tengo mucho tiempo porque yo lo he parecido con mis mujeres la mejor que me han querido mi vida y lo hago vamos por ustedes vamos es que me siento orgulloso a la vez que me dan las cartas y el sol no tiene nada y cuando hay alguna pues bueno pues se ha salvado una poca de vida porque no se salve ni se va a decir que son algunos lo han dicho como Maxi y Victoria bueno pues vale pero hay muchas yo le pido a usted una de las cosas que le pido ya aprovecho la oportunidad que tenemos un festival día 27 y que le gustaría que me para todas las entradas porque nos quedamos sin dinero él me cobra casi menos de la mitad el otro igual pero hay que pagar los medios hay que pagar y bueno pues no sé la verdad que no he esperado esto el día 24 el día 24 tenemos aquí al doctor Munoz Cadeñano don Pablo Munoz Cadeñano también va a hablar del cáncer del aneje de los oídos y de todo por favor venga usted don Sebastián un momentito don Sebastián muchísimas gracias por la conferencia y por educar en el ámbito de vida saludable y prevención ¿no? y nuestra asociación cultural le hace entrega de esta placa de homenaje de este día muchísimas gracias bueno ahora como siempre nos tomó una copita que el amigo Eduardo tiene bien servindo siempre y estamos mucho gracias a todos bien muchas conversas muchas conferencias gracias 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 gracias